Ayer se murió Jero. Jero era una de las tres ovejas que rescatamos de la fiesta de Coltero y durante la anestesia para la castración se le paró su corazón. Estuvimos como 20 minutos intentando reanimarle. Haciendo la reanimación le pincharon adrenalina en el corazón y no hubo manera de despertarlo. Muchas veces la gente te dice que cómo puedes aguantar con todo el dolor y toda la pérdida de estar en un santuario. Yo siempre digo que quizá la muerte de animales más mayores la llevas mejor, pero la muerte de animales como Jero yo personalmente la llevo fatal. Este es Jero, podéis verla en el vídeo. Y yo siento que he fallado a Jero. He pedido que me devuelvan sus cenizas para poder enterrarlo en su casa, en su hogar, en el nuevo santuario que es su paraíso, donde irán sus hermanos y donde debería estar Jero y lo que debería disfrutar. Tengo hasta el 31 de septiembre para llevarme todos estos animales. Animales con problemas de discapacidad, como Sandrita, como Sofía. Son animales que hemos rescatado de la industria y que nos han puesto muchos impedimentos en el camino. Hemos vivido un desahucio, hemos vivido un dana, hemos tenido que buscar un nuevo terreno. Hemos tenido que organizarlo todo y tenemos hasta el 31 de diciembre para recaudar 150.000 euros para poder hacer las instalaciones y salir de aquí. Hasta finales de septiembre porque el 31 de diciembre tenemos que salir de aquí. No pido nada. El dolor al final es algo que cada uno lleva por dentro y que lo gestiona como pueda, como puede. Mi deseo es poder ayudar a más animales como ellos. Así que si puedes ayudarnos, puedes hacer Bithun en el 02167 o buscando Santuario Vegan en donaciones a ONG o en Paypal en info.santuariovegan.org Descansa en paz Jero, te prometo que voy a intentar hacer lo máximo posible para ayudar a otros como tú. Y son cosas que pasan, que no puedes hacer nada, que pasa una década muchas veces. Pero cuando te pasa, te pasa. Y es algo que no hay palabras de consuelo ni hay nada que te puedan decir que vaya a solucionarlo. Cada uno llevamos lo que llevamos por dentro y hacemos lo que hacemos por lo que lo hacemos.